Ay, Van, esté alguno en mi cuadra. Ay, Bonnie, ya mejor duérmete. Ya es casi la una de la mañana. Ok, pues tengo que dormirme solamente más o menos tres horas, ¿ok? Ok, ese no es mi problema. Ok. ¿Dónde estoy? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde estoy? Hola. ¿Quién eres tú? ¿Quién me presento? Soy el Freddy del pasado. Menos el Freddy negro, pero soy el del pasado. Bueno, del futuro, soy del futuro. Y vine a avisarte de que habrá una batalla entre Catón y tú y Godzilla. ¿De qué batalla? Conoces a Puppet, el que Godzilla la derrotó hace algunos días. Sí, sí lo recuerdo. Él volvió para cobrar tu venganza. Para cobrar su venganza. Y el ataque empezará en cinco horas. ¿En cinco horas? ¿Pero cómo? Sí, empezará el ataque en cinco horas. O sea, a las ocho de la mañana. Así que, me voy a avisarles que estén preparados. Ya que el robot que están construyendo. Sí, Gypsy. Sí. Tú lo utilizarás. Y dale y te da esta botella que lleva un líquido. Si se lo toma Godzilla, se convertirá en el antes. El Godzilla de antes, del 2014. Así que, quiero que lo derroten. Y él quiere los cristales legendarios. ¿Los cristales legendarios? Así es, los quiere él. Aquí ustedes tienen esos tres cristales. Ya que son cuatro cristales legendarios y cuatro portales. Donde están ustedes es el primer portal. Y donde se reúnen seis cristales. O sea, los tres cristales legendarios. Y los tres cristales comunes. Se habrá una puerta a otra dimensión. Ok. Ok. Despierta ahora. Bonnie, despierta, vamos. Vamos, despierta. Vi algo. Vi a Freddy de negro del pasado. Dijo de que el catón va a destruir la ciudad. Dijo de que viene dentro de cinco horas. ¿Cinco horas? ¿Por qué? Porque lo mandó este pupet. El que le derrotó a ese Godzilla. ¿Sí te acuerdas? Ah, sí. Sí lo recuerdo. Pues viene a cobrar su venganza. Y no va a parar hasta que la cobre. Y va a mandar al catón. Y él tiene tres gemas de las comunes. Dijo que hay cuatro gemas legendarias. Bueno. Hay cuatro, sí. Hay cuatro portales. El que tenemos es el primero. Y él lo... Son cuatro gemas. Es la... Nosotros tenemos las legendarias. Y él tiene las demás. Aunque el catón tiene las comunes. O sea, tiene tres de las comunes. Y entonces él... El pupet va a mandar al catón. Y si lo destruimos puede que nos dé las gemas. Ok. Pero ¿cómo? Y me dijo que... Y tenés tres farasco. Bébetelo. Y así te transformarás. ¿En qué? Solamente bébetelo. A ver. ¿Qué es esto? Pues te transformaste en Godzilla 2014, ¿no? Ay, ¿y cuándo empezará el ataque? En cinco... Faltan... Una hora. Ya más o menos. Ya mero va a ser la... La hora donde atacará. En tres, dos, uno. Vamos a ver las noticias. A ver qué dice. Ok. ¿Conoces a Jipsino? Ah, sí. Sí lo conozco. Pues yo lo estoy construyendo. Y con eso lo vamos a derrotar entre los dos. Voy a pilotar con Freddy. Freddy, si aceptas. Ok. Vale. En últimas noticias. Un Kaiju categoría 3 está atacando la ciudad. Por favor, mantengan la calma. No es un simulagro. Llegó la hora. Chicos, a sus posiciones. Bueno, yo y Freddy. Godzilla ya sabes qué hacer. Vete al lago y ahí te transformas en modo gigante y no sé qué. Ok, pero soy gigante, ¿ok? Ok, Godzilla. Es lo que yo hoy lo voy a pilotar. Ok. Enciendan las luces. Vámonos, chicos. Una hora después. Listo. Estamos pilotando. En tres, dos, uno. Encienden el Jäger. Jäger activado. Creo que este va a ser el mejor día. Hagan la base. Ok, ok. Vamos. Vámonos, chicos. Vámonos. 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 Vámonos.